¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Jey y Shazok Esperen tener un día bastante, bastante bueno En este video les voy a enseñar cómo hacer el desafío de Visita cocinas de diferentes restaurantes Para hacer el desafío necesitamos dos Pero aquí les vamos a enseñar las cuatro ubicaciones que tenemos para hacer este desafío Así que vamos con el intro El primer restaurante que vamos a visitar es Palito de Pan Se encuentra en Acantilados Arenosos, exactamente en esta ubicación Les enseño en el mapa Nos venimos hasta arriba y aquí se encuentra Para poder ir a la cocina simplemente entramos por el lado izquierdo Y abrimos esta puerta y ya estaremos en la cocina Con eso ya tenemos nuestra primera ubicación Y para nuestra segunda ubicación vamos a tener que venir aquí al restaurante de pizza En esta zona, les dejo enseño en el mapa Aquí está, perfectamente aquí Nosotros para hacer el desafío tenemos que entrar Pasar por esta puerta y aquí está nuestra cocina Esa es la segunda ubicación, con eso tendremos el desafío completado Pero en caso de que quieran las otras dos ubicaciones Bueno, se las dejo ahorita en pantalla Para la tercera ubicación vamos a tener que venir aquí al restaurante de hot cakes O de pancakes como le quieran decir Y vamos a tener que venir a esta parte Y vamos a tener que romper un poco el suelo Arrampamos un poco el suelo, llegamos a esta parte Y la cocina se encontraría aquí Con eso tendremos nuestro desafío Digo, con eso tendremos la tercera ubicación Mejor dicho Ahora vamos por la cuarta y la última Por cierto, antes de que se me olvide Bueno, la ubicación en el mapa es exactamente aquí Por si he olvidado mencionarla Ahí está Para que puedan tomarla Ahora sí, vamos por la cuarta Y bueno amigos, como cuarta y última ubicación Tenemos que venir al restaurante de hamburguesas Ese restaurante que se encuentra exactamente aquí en el pantano Les enseño su ubicación Aquí, para hacer el desafío Simplemente tenemos que entrar y venir por esta parte Y ya llegamos a la cocina Bastante rápido y bastante sencillo Estas son las cuatro ubicaciones que tenemos para hacer este desafío Ya saben que es bastante rápido y bastante sencillo Lo pueden hacer en una o hasta en dos partidas No importa Y bueno amigos, ya saben que si este video les gustó Me ayudarían mucho compartiéndosela a sus amigos Ya saben que todo esto está hecho para ustedes También me ayudarían mucho Si pueden utilizar el código SASUQV3 en la tienda del Fortnite Yo los amo mucho Y los veo hasta la próxima en un siguiente video Chao, bye